La realización de dos ruedas de prensa simultáneas y a la misma hora, una en Saltillo y la otra en Ramos Arispe, para anunciar la visita de Claudia Chembaum a la capital coahuilense el próximo domingo, evidenció que sus promotores están divididos. Una de las ruedas de prensa se llevó a cabo a las 11 de la mañana en Ramos Arispe, organizada por la diputada local Lisbeto Gazón Nava, y en la que estuvo el expriista Gerardo Berlanga y el líder udesista Evaristo Lenín Pérez Rivera. En la otra, que fue a la misma hora pero en Saltillo, estuvo a cargo de Cecilia Guadiana y fue encabezada por el diputado federal Genecarlo Rosano, acompañándolo el diputado local electo Alberto Hurtado, el legislador federal Chamín Fernández y el excandidato Antonio Atolini. Al ser cuestionado sobre una posible ruptura entre morenistas, como la que desencadenó Ricardo Mejía Verdeja en la pasada elección, señalaron que no había tal división, sino bandos diferentes con un mismo objetivo. No hay división en tanto que estamos por el mismo objetivo. Ahora, ¿por qué nos llamamos diferente? Pues por el simple hecho básico humano de la política, de encontrar una identidad que dé cuenta quién somos en el aquí y en el ahora, te ofrezco otro parámetro. No hay morenistas, eso no existe, existen obradoristas. Por su parte, Cecilia Guadiana aseguró que no volverá a suceder lo que en las elecciones pasadas, cuando el partido fue debilitado por los intereses personales de un candidato que trajo división al movimiento de la 4T. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Jesús Castro.